A poquitas horas del estreno de las perrerías de Mike, temporada 2 A el Android se le ocurrió subir un video recopilando todas las noticias referente a este tema Vamos a recopilar todas las noticias del mes pasado, antepasado con las perrerías de Mike Empezando por los spoilers Ahora vamos con los tweets, es decir, los spoilers que nos ha dado Mike hasta la fecha por Twitter Y comenzamos con lo más importante de todo Sí, así es, de la letra oficial de la canción, tú eras quien Sí, así es, se filtró la letra, bueno, una parte de la letra, así que aquí te la muestro Mi mejor amigo, el único al que en mi vida confiaré Y si tú no estás, la batalla perderé, sí, yo perderé, sí Bueno, no, no era, pero te la creíste, aquí arriba tiene una tarjeta para verla completa Ahora sí, vamos con los tweets ¿Crees que esto ha acabado? Pues no Porque mientras estaba grabando este video, Kazmi, la administradora oficial del canal de Mike Crackfank Bueno, una de las administradores Ha subido los horarios de las perrerías de Mike Para mañana Sí, ¿Qué son los que vienen a continuación? En España se estrena a las 8 de la noche En Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile se estrena a las 3 de la tarde En Ecuador, Colombia, México, Perú y Panamá se estrena a las 1 de la tarde En Venezuela, Puerto Rico, Bolivia y Washington se estrena a las 2 de la tarde En Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador se estrena a las 12 de la tarde Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte Activar la campanita que estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores Y coméntame ahí abajo, ¿Qué otros spoilers viste? ¿Qué otros spoilers me faltaron comentar aquí? Sin nada más que decir, me despido ¡Adiós! Sin ti me ahogo en este mar